Efectivamente, uno más Bueno, en este caso, en base a lo que podemos ver, ¿qué pasó, digamos? Bueno, acá aparentemente el automóvil circulaba de oeste a este de acuerdo a lo manifestado por los conductores La moto lo hacía en igual sentido Bueno, los dos iban en el mismo sentido Los dos iban en el mismo sentido El automóvil manifiesta que él iba a hacer un giro acá a la derecha, girar en U Y la motocicleta quiso sobrepasarlo en ese momento O sea que los dos, uno no percató del giro y el otro no percató la velocidad, aparentemente Pero la moto estaba circulando, digamos, bien por la izquierda La moto, claro, sobrepasaba al auto por la izquierda También en ese caso En ese caso, la moto es un vehículo más Puede adelantarse a otro vehículo por la izquierda En este caso lo venía haciendo Pero no percató que el vehículo, según lo manifestado por el conductor Tenía la luz de giro puesta para girar a la izquierda ¿Se puede hacer a esta altura un giro en U? En realidad no debería ser así Pero en esta arteria no tenemos cartelería que indique lo contrario O sea, para mí en lo personal es riesgoso el giro en U en este sector Bueno, ya habría que hablar allá a ver con la dirección A ver si se pone algún tipo de cartelería a efecto de que sea prohibido el giro Y ahora si uno quiere girar pero no hacer en U Sino entrar a la calle 20 de febrero ¿Cómo se podría hacer o no? ¿O debería ingresar al centro? Bueno, casualmente ese es el inconveniente Si voy a hacer un prohibido en giro en U Indudablemente que tampoco puede hacer el acceso a la calle Vendría a ser esta la 20 de febrero Tendrías que ir hasta la calle Alem Girar en calle Calito Gauna E ingresar Tampoco Tampoco puede ingresar porque este tramo Este es el contramano O sea que ¿Se complica, digamos? Es complicado Es complicado Lo que se podría hacer Tratar de poner un cartel que prevenga al conductor Que el giro sea en forma Prohibir el giro en U especificamente Especificamente el giro en U Después el ingreso Si no acordaríamos el ingreso a la última cuadra A la calle 20 de febrero